Central FM Equilibrio Soloautos.mx, el sitio más confiable para vender o comprar tu auto, presenta Oye, Dore, y yo nunca hubiera pensado escuchar o nunca hubiera pensado escuchar lo que me dijo ahorita Héctor Ocampo, el primo, de que ayer odió manejar Héctor Ocampo. No odio manejar. Sí, le tocó caminar. O sea, me encanta manejar. Sí, pero ayer no. Ayer no me dejaron, que fue diferente. ¿Cómo estás Héctor? Muy bien, muy contento, como siempre con el gusto de estar con ustedes, Dore, que gusto saludarte, mi querido Beto. Bien, contento, pero fíjate que ahora hicimos un análisis como todos los meses, es decir, todos los años, no, todos los meses, hacemos un análisis de cómo se comportó el mercado de seminuevos dentro de Soloautos.mx. Entonces, revisamos tal cual durante septiembre cómo fue el movimiento, cómo se entretejieron la venta de autos seminuevos dentro de nuestro portal. Hay datos muy interesantes. Mientras que el mercado de autos nuevos está cayendo alrededor del 12 por ciento, como pudimos ver en septiembre, y en un promedio más o menos del seis y medio por ciento, el mercado de seminuevos, por lo menos en Soloautos, subió casi 12 por ciento, 12.8 de aumento de visitas y búsquedas de información de coches. Por ejemplo, Chevrolet sigue dominando en nuestro sector en búsqueda de visitas sobre vehículos con el 12.4 por ciento del total de las visitas, seguida por Ford, que aunque sea cae un poquito, está en 11.5. Y ahora Nissan se coloca en el tercer puesto en la búsqueda de autos seminuevos, o sea, toda la información que hay cerca sobre Versa, sobre Kicks, por ejemplo, que son vehículos muy demandados, en la plataforma son los que más están buscando. Luego llega Toyota, también en tercer lugar, se ha ido por Honda, Jeep, Mazda y Mercedes-Benz, ahora reemplaza BMW en la búsqueda de información de vehículos premium y ahora se coloca con un 3.4 por ciento de las búsquedas en general dentro de Soloautos. Entonces, quiere decir que el mercado se está moviendo. Lo interesante es que sigue existiendo preferencia en la búsqueda por vehículos seminuevos por Volkswagen, con el 17 por ciento de las búsquedas y de las visitas que se generan, luego Nissan y luego Chevrolet. Toyota es un nuevo jugador en las búsquedas, Honda también, junto con Mazda y Jeep, que tienen más o menos el 4.2 por ciento de las búsquedas, y completan Renault y Dodge con la información. Ahora, lo que está interesante es dentro de los mercados seminuevos hay una figura que se llama generación de elites, que son personas que entran ya a toda la información y se preparan, hacen una especie de precompra de un vehículo seminuevo. Aquí Chevrolet sigue dominando, perdón, ahora se coloca Ford, Ford fue la marca que más generación de elites tuvo dentro de la plataforma con el 13.6 por ciento, es decir, 13.6 por ciento de las búsquedas totales de personas estuvieron ya en el prepaso de comprarse ya tal cual un vehículo seminuevo, lo cual es muy interesante cuando anteriores meses habían sido otras marcas como Chevrolet o Volkswagen. Nissan también es un nuevo jugador en el top tres con el 12.2 por ciento. Y ya que hablábamos de premium, si bien la intención de compra de un vehículo BMW, de un Mercedes Benz, perdón, seminuevo fue importante, finalmente el que ya se dedica más a la compra fue BMW en esta ocasión, o sea, sigue siendo de las marcas más importantes. ¿Y qué es lo que busca hoy el consumidor en los autos? Esa es una pregunta muy interesante, Adore, porque si nos vamos a precios, el rango de precios de la búsqueda de vehículos seminuevo está el 60 por ciento del volumen, más o menos, entre los 200 mil y los 400 mil pesos. Quiere decir que no son realmente vehículos tan baratos. Uno creería que por comprar un vehículo usado, seminuevo, pues te irías a 100 mil, 200 mil pesos. Es un rango realmente importante, por eso es que tenemos figuras, por ejemplo, de BMW o podemos ver vehículos o SUVs como uno de los mercados o de los segmentos más importantes de búsqueda dentro del segmento de seminuevos. Aunque eso sí, los sedanes siguen siendo los modelos más buscados para aquellas personas que están buscando ya un vehículo seminuevo. Si bien el rango, insisto, es entre los 300 y 400 mil pesos con el 12 por ciento, digo, el 60 por ciento de las búsquedas de 100 mil a 300 mil pesos. O sea, es realmente un capital importante, pero los que dominan son los sedanes. ¿Y quiénes dominan? Jetta, Sentra, Aveo, Focus incluso, son los vehículos importantes en ese segmento. Y obviamente en el dónde se venden más vehículos seminuevos, de acuerdo con la plataforma, Ciudad de México es el número uno, con el 23 por ciento de las ventas, seguido por Puebla, curiosamente, es también un mercado importante, Nuevo León, perdón, con el 15.8, luego Puebla y Jalisco, finalmente en el top cinco el Estado de México. Así es cómo se compone la búsqueda de seminuevos. ¿Qué es importante cuando hablamos de comprar un seminuevo? Bueno, que sea un sitio confiable, donde veas candados, porque acuérdate que hay mucha información que está circulando. No seas tan confiable, por ejemplo, de las redes sociales, mejor vete a un sitio establecido donde sabes que hay candados. Aquí, por ejemplo, tenemos incluso figura donde te damos un teléfono privado para cuidar tus datos personales y verificamos que todos los anuncios que se suben todos los días realmente sean de personas reales. Verificamos los precios para que no haya un precio demasiado barato y entonces digas… Con un kilometraje que parece ser que no macha, un auto con poco kilometraje muy barato seguramente puede traer un fraude. Entonces, revisamos esa información para que tenga certeza en la compra. Pero es interesante cómo cuando el mercado de los nuevos tiene una especie de bajón, pues los seminuevos son los que empiezan a dispararse tal cual. Pero también hay la tendencia a comprar los coches en internet, sobre todo los seminuevos. Sí, totalmente. Te metes a una aplicación, pones cinco o seis fotografías, cuando vas a verlo es completamente distinto. Claro. Eso es muy importante. Chequen muy bien los sitios y sobre todo mejor hablar primero para estar seguro. Por eso te digo que es importante primero checar que la página sea una página establecida, como en Solo Autos. Luego entrar, llamar, verificar. Y si vas a hacer la cita, la recomendación es que siempre lo hagas en un lugar que haya muchas personas, un centro comercial, incluso hasta en un banco, si quieres. Porque tienes que tener la certeza de que vas a realmente ver el coche. Entonces, no es recomendable, porque muchas veces dices, vente a mi casa y lo vemos aquí en mi casa. No, la verdad es que no es recomendable. Quédense de ver en un lugar neutro y siempre trata de ir acompañado por alguien. Ese es básico. Aunque nos preocupemos por verificar la realidad del anuncio y de que son personas reales, lo más recomendable es que vayas a un sitio donde haya más personas e incluso pueden quedarse de ver en la agencia. Ninguna agencia te va a decir que no hagas ahí el trámite. Ahora, otra cosa, porque las fotografías que suben de tu coche siempre es la carrocería, siempre estás mostrando la carrocería para que veas, pero de tener una buena carrocería a constatar que tengas un buen motor. Si yo quiero vender mi coche, ¿puedo subir una fotografía del motor? Sí, es lo más recomendable. Sí, claro. Lo más recomendable es que subas la foto del motor, que sumas… Donde se nota, por ejemplo, el uso que tiene el vehículo es en los pedales. O sea, para que haya un match realmente en el que el kilometraje y el uso del vehículo, toma foto de los pedales, toma foto del volante, toma foto de los asientos, toma foto, por ejemplo, de los faros. Ahí, si es un vehículo, si quieres crear certeza a las personas que lo van a comprar, toma esas fotos para que la gente te crea que si es un vehículo que tiene 30 mil, 40 mil kilómetros, pues vaya de acuerdo a eso, ¿no? Porque igual te encuentras un auto que supuestamente tiene 20 mil o 30 mil kilómetros y cuando ves las fotos, los pedales desgastados, el volante, el asiento, ahí hay algo que no tiene relación, ¿no? El clásico amigo que le movía ahí al… Al odómetro. Sí, claro. Muy bien, Héctor. Pues muchas gracias, ya sabemos cómo comprar. Ya, 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 mi próximo Ferrari. Ah, sí. Tu próximo Ferrari. Lo quieres en mi nuevo. Yo te ayudo si quieres. Vamos, un corte. Muchas gracias, Héctor. Correcto. Muchas gracias. Todo esto en soloautos.mx. Soloautos.mx. Ahí, muy fácil, soloautos lo puede encontrar.